Luego de anunciar que quería volver al boxeo, Mike Tyson recibió algunas severas advertencias de sus colegas, enemigos y fans. En mayo del 2020, el ex campeón mundial de peso pesado publicó dos videos, con una semana de diferencia, que llamaron la atención de los aficionados. En el primero, gruñía durante su proceso de entrenamiento y mostraba el poder de sus golpes. Luego, un segundo video fue llamado Insanamente Violento por TMZ, y terminaba con Mike diciendo, Estos videos llegaron luego de que Evander Holyfield publicara en Instagram acerca de su regreso al boxeo por un evento de su fundación, lo cual probablemente sea el motivo por el cual Mike respondió de la misma manera. Los fans estaban muy entusiasmados, con un comentario en el post de Holyfield, Imagina cuánto dinero generaría un Holyfield contra Tyson 3. Otro fanático comentó en el video de Mike, wow, 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 resumiendo perfectamente los sentimientos de todos al ver a estos dos hombres encontrarse una vez más. Incluso si es por caridad, a los 53 años, un regreso no sería lo más fácil ni lo más inteligente, aunque por otro lado estamos hablando de Mike Tyson. Así que algunos de los más grandes del boxeo ya están haciendo fila para tener una oportunidad de subir al ring con él. Una vez que Mike Tyson dejó en claro que regresaría al ring. Por la caridad, los aficionados al boxeo empezaron sus apuestas. Una oferta potencial vino de John Fury, el padre del boxeador Tyson Fury. Él publicó un video en Instagram diciendo que no valora su vida, así que felizmente se dejaría noquear por el ex campeón mundial de peso pesado de 53 años. Él dijo, «Estoy pensando en pelear contra Mike Tyson. Mike está volviendo al boxeo, y yo no valoro mi vida. Pero déjame decirte algo. Mike es alguien con quien vale la pena hacer caridad. Él es un verdadero rey y un campeón. Es un verdadero hombre, hecho y derecho». Y parecía hablar en serio. Aunque, si realmente subiera al ring con Mike, a juzgar por esos videos de regreso, el ya viejo Fury no duraría mucho. John Fury, por un lado, está prácticamente rogándole a Mike Tyson que le dé una paliza, pero su hijo tal vez tiene mayores chances. Mientras que Mike fue el campeón en su momento, Tyson Fury rápidamente está acercándose a sus récords, y ambos hombres han discutido sobre quién ganaría en un combate. De acuerdo con Talk Sport, Mike cree que podría derrotar a Tyson Fury y a otros jóvenes campeones de boxeo, pero hay una trampa. Tendría que retroceder en el tiempo. Él dijo, «Escucha, si yo tuviera 20 años, claro que sí, no hay duda. Son muy buenos luchadores y respeto sus habilidades, habría sido muy difícil luchar contra ellos». El joven Fury también lo cree así. Tyson Fury dijo en el 2018 que está convencido de que Mike lo noquearía, provocando que la leyenda responda. Iron Mike le dijo al joven atleta, «Oye, Tyson Fury, escuché que dijiste que si peleábamos juntos, yo te noquearía. Tienes que tener más confianza en ti mismo. Cualquier cosa puede pasar en una pelea. Por ejemplo, Buster Douglas me noqueó a mí, así que realmente puede pasar cualquier cosa». Y sí, de verdad, cualquier cosa puede pasar, por lo que otros fans del boxeo no creen que Mike deba regresar, ni siquiera por el proyecto caritativo. Aunque mucha gente parece estar emocionada por un posible regreso de Mike Tyson, otros están preocupados por él. Su compañero de boxeo, Ricky Hutton piensa que Mike retrocedería si vuelve al rink. Él dijo, «Mike está demostrando mucha solidez mental, no solo solidez física. Se ve mejor y habla mejor. Piensa mejor. Por eso ha empezado a dar charlas motivacionales». Hutton añadió, «Ahora que su cuerpo y su mente están bien, ¿por qué está pensando en regresar al boxeo? No lo entiendo. Sería una tragedia para él, después de pasar por todos esos malos momentos, recibir alguna lesión grave. Sería desgarrador». Y sí, definitivamente sería desgarrador si algo le pasara a Mike, pero unas cuantas rondas, por caridad, no pueden hacerle tanto daño, ¿no? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.